¡Faltas, infarto! ¡Empeuta la vuelta! ¿Cuáles? Uno. ¿Me ha pisado, eh? ¿Te conste que me ha pisado? ¿Y uno demás, eh? ¡Dani! ¡No se va, no se va! ¡Vamos! Lo que hace... ¿Cómo? Lo que hace el alcohol. Lo que hace la droga. ¡Oí, uj! Hoy va. La han parado. Manolo saluda Hola Rogelia La soltera de lo del pueblo Me buscas relación seria, formal Otra, otra Otra ¡Venga Carlos! 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 ¡Fuera al juego! ¡Fuera al juego! No hay que subir, joder. ¡Bravo! ¡Paseo, acuesto! ¡Lo que hagas fuerte, David! ¡Bien, Sergio! ¡Ese portero! ¡Para, pam, pam, para, pam, pam! ¡Para, pam, pam, pam! ¡Venga, pero subid! ¡Falta! ¡Falta, árbitro! ¡Falta! ¡Falta! ¡Falta, árbitro! ¡Eso era falta, eh! ¡Venga, tira la puerta, joder! ¡Falta, Martín! ¡Falta, Martín! ¡Falta, Martín! ¡Falta, Martín! ¡Falta, Martín! ¡Falta, Martín! ¡Venga, venga, chicos! ¡Para arriba, va! ¡Venga, otro gol! ¡Falta, Martín! ¡Venga, chicos! ¡Venga, casa 2! ¡El gol! ¡Venga, venga! ¡Gol! Gracias por ver el video.